El IA-58 Púcara sirvió durante más de cuatro décadas en la Fuerza Aérea Argentina. Dejó de estar en servicio activo durante hace un tiempo, surgiendo así un nuevo proyecto de avión, el IA-58 Fenix, dotado de tecnología del siglo XXI. En el video de hoy vamos a ver al nuevo avión que va a tener la Fuerza Aérea Argentina. Si este video te gusta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para estar enterado de cuando suba un video nuevo. El Púcara, cuyo nombre en quechua significa fortaleza, se configuró como un avión para apoyo de fuego aéreo cercano y de reconocimiento ofensivo, de gran maniobrabilidad, con dos motores turbohélice, una cabina biplaza en tándem de asientos eyectables y capacitado para transportar gran cantidad de armamento. Su vuelo inaugural fue en 1969, en las instalaciones de la fábrica militar de aviones y su etapa de producción se extendió hasta 1999, lapso en el que se hicieron 107 aeronaves. Fue un avión bastante atractivo para algunos países, estando en servicio tales como en Sri Lanka, Colombia o Uruguay. Aunque en el día de hoy nos vamos a enfocar en el Fénix. La actual situación logística de material y ciertas obsolencias en sistemas, sumado a una transformación de paradigma operativo basado en el cambio del campo de batalla futuro, determinaron que el sistema de armas debía dar un paso hacia adelante técnico y cualitativo, evolucionando de aeronave de ataque a otra efectuara misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Según la información que el sistema de armas Fénix pondrá a disposición de las fuerzas propias en la oportunidad y calidad suficiente, permitirá que en caso de conflicto o guerra sean necesarias menor cantidad de aeronaves desplegadas y menor cantidad de salidas para la neutralización de un mismo blanco, al cual en la etapa anterior solo le era permitido ser reconocido de manera audiovisual antes de ser identificado y atacado, debilitando la efectividad de las opciones y evitando la sinergia necesaria de sistemas. Asimismo, el Fénix será un efectivo medio que permitirá aumentar la capacidad de vigilancia y control del aeroespacio nacional, fin último de la Fuerza Aérea en tiempos de paz. En ese sentido, se ha avanzado en estudios que permitirán el empleo de este sistema con un nuevo rol y mediante un número limitado de aeronaves con una proyección de empleo por un periodo aproximado entre 15 y 20 años. Sin embargo, hay quienes lamentan la baja de este avión tal como lo conocemos, recordando la eficacia y precisión con la que ha dicho logró brindar apoyo de fuego aéreo cercano durante la guerra de Malvinas y cómo su robustez permitió proteger a los pilotos de la lluvia de disparos del ejército británico y por consecuencia, resiente en la pérdida de la capacidad de ataque que solía poseer el Púcara. Pero tal escenario de conflicto fue característico del siglo pasado, donde era considerado efectivo saturar la zona del objetivo con la mayor cantidad de bombas y cohetes posible. Dicho sistema se reconoció posteriormente como poco eficiente y sumamente destructivo y por consecuencia, se pensó los próximos escenarios de combate bajo el lema Un objetivo, un misil. El sistema de ataque del Púcara operaba bajo esta misma lógica, la cual, según afirma la Fuerza Aérea Argentina, quedó anticuada y es por eso la modernización del avión surge como una necesidad de la adaptabilidad a la realidad actual. Sin embargo, los desafíos sí existen y son alarmantes. Las llamadas nuevas amenazas, como el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, etc. Son desafíos que requieren de un relojo de inteligencia más preciso y más eficiente y es acá donde el nuevo proyecto Fénix de la Fuerza Aérea queda validado como uno que posee un propósito claro y útil. El cambio de paradigma exige la adaptación de una fuerza que sufre las dolencias propias de un presupuesto austero y de ahí la necesidad de pensar creativamente y readaptar a un antiguo guerrero en una aeronave que sea proveedora de información en una era en donde en muchos casos el manejo de esta información es más fundamental que el armamento más justificado. El IA-58 Fénix será el marco para el desarrollo del pod ICR mediante sucesivos MEDs que irán incorporando capacidades al producto. El MED-2 se espera para mediados del año 2022 y un año más tarde el MED-3 que se va a integrar en un pod de giro estabilizado con cámara electro óptica. INVAP espera que su pod se integre con un sistema de adquisición de imágenes montado en una unidad estabilizada que elimina las vibraciones y los efectos aerodinámicos compuestos por un sensor electro óptico e infrarrojo juntos a un telémetro e iluminador láser con capacidad de seguimiento automático y marcado de blancos. Este elemento a su vez trabaja en conjunto con un radar aerotransportado de apertura sintética compuestos por un sensor AESA de banda X con distintos modos de imagen SAR y modos de detección de objetivos móviles en tierra. El sistema además cuenta con un link de datos de banda ancha para transmitir en tiempo real la información obtenida a un centro de control. Este proyecto constituye el hito inicial del camino de INVAP en el segmento de radades AESA agrotransportados lo que se complementa con la experiencia de la empresa en sensores y abre a las puertas a su continuación con el desarrollo de un radar AIRE para aeronaves de combate. Este sistema va a permitir brindar a la fuerza de Argentina la capacidad de vigilancia y reconocimiento en cualquier condición climática. Como última información que pude conseguir es del día de hoy, es decir, en la fecha que se subió este video, y es que el país destinó casi 17 millones de dólares a este proyecto. La Jefatura de Ministros de Argentina, mediante dos decisiones administrativas, autorizó al Ministerio de Defensa la contratación de las empresas FADEA e INVAP para la modernización de las aeronaves PUCARA pertenecientes a la Fuerza ARIA Argentina y el desarrollo de fabricación y provisiones de sistemas. Aproximadamente 11 millones en concepto de materiales y 6 millones de dólares en manos de obra. Por su parte, para el desarrollo, fabricación y provisiones de sistema, se van a destinar unos 12 millones de dólares. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado, no olviden suscribirse al canal que me ayuda muchísimo, dejar un like y si quieren apoyar a este proyecto, tenemos las membresías activadas. Sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!